El Día Llegó Hay que ayudar, tenemos el deber No hay que esperar, que sea el otro el que va a actuar Cuando el dolor, a tu puerta pueda tocar Para estar unidos, no hay nada que temer Para triunfar, tenemos que entender Somos amor, somos el mundo Somos la luz que alumbra con alto, lo más oscuro Llenos de piedad, podemos descartar La fe que nos puede salvar, mundo frío Que el corazón, que sepan que importantes son Que su pesar, sentimos todos también Y que no están solos Queremos ayudar Con compasión, firmeza y hermandad Somos amor, somos el mundo Somos la luz que alumbra el corazón No es más oscuro Y llenos de esperanza Podemos rescatar La fe que nos puede salvar, juntos tú y yo Cuando alguna vez Cuando alguna vez te cansas de luchar Te cansas de luchar Te cansas de luchar Te cansas de luchar Al lado sin dudar Te daré mi mano Para juntos Para juntos aprender La manera De poder vencer Somos amor Somos el mundo Somos la luz que alumbra con alto, lo más oscuro Llenos de esperanza Podemos rescatar La fe que nos puede salvar, juntos tú y yo Somos amor Somos el mundo No hay nada que temer Si estamos juntos tú y yo Juntos tú y yo Juntos tú y yo Juntos necesitan Un nuevo amanecer Y solamente juntos 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 Te toca vos Tú eres Somos amor Somos el mundo Estamos unidos Como un amor En un hecho en alto Y lo alto oscuro Lo más oscuro Cada vez El sol Te daré mi amor Juntos tú y yo Juntos tú y yo Juntos tú y yo Juntos amor No hay que esperar Tu amor En un mundo Que siempre hay importante Somos el amor En un hecho en alto Y lo alto oscuro Lo alto oscuro Con amor y esperanza Podemos rescatar Continuaremos Tú y yo Tú y yo Vamos mexicanos Por la frente lejos Latino unidos Pero más que nada Somos humanos Cuando uno está Para abajo Eso es cuando Dar la mano Eso es hermano Dios bendiga mexicanos Eso es eso es Ya tú sabes estamos We are the world We are the children Everyone can break it down We just rebuild it Somos amor Somos el mundo Somos latinos Somos el mundo Somos el mundo Estamos unidos Somos la luz Que muere con alto Lo alto oscuro 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 Cada parte El duro El duro El duro El duro Eso es Eso es Que me está entendiendo Yeah